¡Suscríbete al canal! En Facebook, pero siempre lo había escrito tu nombre. No sé si es Gubar o Góvar. No, lo pronunciaste bien, Gubar. Digamos, hay veces que uno se corrige y se corrige para peor. Hoy te corregiste para peor porque lo pronunciaste bien de entrada. El solo, el solo se corregió. A ver, siempre seguimos sus publicaciones y, bueno, esta semana, ¿viste con qué tema te recibimos también? Sí, sí, la verdad que me gusta mucho. Social Club, de bueno. Sí, Social Club, de bueno. Y me pone a bailar automáticamente esa canción. Bueno, hoy Cuba, esta semana, ha sido un tema que ha estado en la agenda de los medios hegemónicos. Sí, Gustavo, perdóname, ibas a decir algo. No, 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 que está muy claro que Jorge es un periodista que está especializado en puntos nacionales y que precisamente el tema que eludía va en el tema que íbamos a tocar, ¿no? El tema de Cuba y qué cosa, ¿no? Y qué cosa, ¿no? Perdón, perdón, a ver, ahora sí te tengo que corregir. Sí, yo no soy Jorge, pero está bien. Walter, Walter, Walter. Walter, te voy a explicar. Tenemos, tuvimos anteriormente una entrevista con Jorge Elba, un ya nuestro amigo, y le quedó el nombre de Jorge. No, 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 no hay problema, pero me despistaron. Bueno, no, bueno, sí, es cierto, la verdad que, a ver, yo aparte de dedicarme a los temas internacionales, en este momento estoy particularmente dedicado al tema de la pandemia y las vacunas. Después, en todo caso, les comento qué estoy haciendo al respecto, pero la pandemia, en términos generales, a nivel de todo el mundo, ha desnudado todas las zonas oscuras, digamos, todas las debilidades del sistema, digamos, del sistema mundial, del sistema internacional, las grandes desigualdades en todos los terrenos. Creo que la parte, digamos, de la enfermedad o del virus en sí mismo es sólo un síntoma de un tema, de una enfermedad mucho más global, que tiene que ver con lo que decía, con las desigualdades, con la forma con la que producimos los alimentos, con las relaciones entre países, con las hegemonías y con la destrucción del planeta, etc., con el monopolio de los medicamentos, con la falta de acceso a la salud, etc. Cuba no tendría por qué tampoco estar fuera de ese sistema, en términos generales. Pero, curiosamente, Cuba es el único país de América Latina que, en este contexto, ha logrado desarrollar tres vacunas contra el coronavirus. Eso es lo que, en todo caso, despierta la sorpresa o pareciera ser una contradicción o una paradoja que no es tal. ¿Me escuchan bien en este momento? Hola. Perfectamente, perfectamente, Walter. Sí, 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 te escucho. Sí, escuchamos muy bien, Walter. Estamos atentos al crisis. No, entonces, creo que lo que a alguna gente le cuesta entender es que, bueno, por un lado estamos hablando de un pequeño país, una pequeña isla, que ha soportado un bloqueo de 60 años, un bloqueo absolutamente absurdo, condenado por la gran mayoría, casi diría la totalidad, la comunidad internacional, digamos, la última votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, se condenó el bloqueo a Cuba por 187 votos, en los cuales los únicos dos votos en contra fueron el de Estados Unidos y el de Israel. Pero inclusive en votaciones anteriores, hasta el propio Estados Unidos se abstuvo de condenar el, digamos, de condenar el bloqueo, pero se abstuvo, digamos. Este, de todos modos, creo que en el contexto de la crisis que sufre Estados Unidos, que sufre el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional, fruto de la política de Donald Trump y de la incomprensión de Donald Trump frente a la pandemia, que no solo le implicó perder las elecciones a Trump, sino también perder el liderazgo, el autoproclamado liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional, porque eso permitió la irrupción de otros actores internacionales, digamos, tanto el de Rusia como el de China, fundamentalmente a través de lo que se llama el soft power, el poder blando, que no es el poder de los misiles, sino que es, nada menos, algo tan impensable como el poder de las vacunas. ¿Sí? Y en ese contexto el encontrar chivos expiatorios que en determinados momentos pueden ser China como país donde se originó el virus y país donde supuestamente se originó en un laboratorio de armas biológicas o situaciones de protesta que tienen que ver con un malestar social que existe en estos momentos en todos los países en el mundo. Digamos, existe en Sudáfrica, existe en Europa y en muchos casos en Europa ese malestar social se manifiesta más que nada en términos de de una creciente derecha y de una creciente xenofobia y de un creciente racismo. pero bueno, de alguna manera al sistema y particularmente Estados Unidos o algún sector de los Estados Unidos le resulta útil amplificar y magnificar lo que está pasando en Cuba que además en lo interno de Cuba digamos, hasta aquí lo que traté de dar es un pantallazo externo pero también lo que hay que entender respecto de lo de Cuba es de que en el contexto de la pandemia perjudicó en particular a Cuba por el hecho de que digamos la suspensión del turismo implicó para Cuba una pérdida muy importante de ingreso de divisas inclusive de ingreso de divisas que van a ese mercado a esa economía gris que tiene Cuba que es aquella digamos de alguna manera que se nutre de los dólares que dejan los turistas en Cuba y que alimenta como decía el sector gris de la economía el sector medio informal de aquellos que de alguna manera reciben unos dólares que además unos dólares en Cuba es mucho dinero y se incrementó también con los problemas energéticos que ha tenido Cuba en este contexto digamos concretamente de fallas en el sistema eléctrico y creo que los argentinos por lo menos no nos podemos hacer los europeos y no saber cómo reaccionamos los propios argentinos cuando tenemos cortes de luz salimos a quemar gomas en las calles o hacer cortes en lugares públicos y nos volvemos locos cuando se nos corta la luz por lo cual tampoco no hace falta hacer grandes explicaciones ideológicas o políticas o de cuestionamientos del sistema en general cuando la gente tiene cortes de luz sale a cortar las calles o sale a reclamar que le vuelve la energía como una cuestión como un derecho básico elemental creo que este es el contexto en el que se ha aprovechado de además magnificar los mismos medios hegemónicos que desconocen que en este momento por ejemplo hay situaciones terribles de violencia en Colombia o en Sudáfrica para citar solo dos ejemplos de golpe cuando se les acabó la cuerda con el tema de Venezuela realmente le resulta sumamente funcional y además particularmente funcional al sector digamos al lobby pro cubano de Miami el agitar el tema cubano ¿no? Sí Walter te habla Julián Denaro soy el economista de la banda de la justicia ¿qué tal Julián? ¿hay alguna consulta a ver si tal vez puede establecerse alguna analogía si la podés explicar ¿no? porque digamos nosotros también tenemos los cortes de electricidad y bueno y mucha gente va y protesta algunos contra el gobierno digamos ¿no? este y en realidad hay una este una planificación este por parte del sector privado corporativo de causar molestias a la población ¿no es cierto? y en realidad claro el gusto del gobierno en este caso actual es el de el de hacer sentir mejor a la población pero las corporaciones que manejan entre otros casos la electricidad quieren causar un enojo ¿hay alguna similitud? no no creo creo que creo que en el caso cubano en muchos casos tiene que ver con con las las situaciones digamos con las consecuencias del bloqueo digamos con la falta de insumos este y cuando hablamos de la falta de insumos hay mucha gente que digamos suena como muy abstracto pero cuando estamos hablando de insumos en el contexto de una pandemia estamos hablando de un país que ha desarrollado vacunas pero que a su vez tiene problemas con el abastecimiento de jeringas o de un país que ha desarrollado el único país del continente que ha desarrollado tres vacunas propias de cinco vacunas este y que tiene problemas porque no le no le permiten ingresar respiradores digamos yo creo que no es tan complicado digamos no debería ser tan complicado entender esto ¿no? este y lo estoy limitando al tema al tema medicamentos o al tema del contexto de la pandemia pero es a ese mismo país donde tal vez no le permiten digamos donde donde los equipos de generación de electricidad están atados con alambre porque tampoco les permiten ingresar equipo nuevo para para generar energía digamos en ese sentido no es digamos están las similitudes en cuanto yo lo planteaba más que nada en cuanto a las similitudes en cuanto a la indignación o la bronca que nos puede producir a cualquiera de nosotros cuando tenemos cortes de luz prolongados que en el contexto de Cuba fue así porque las protestas que se generaron coincidieron con los cortes de luz pero creo que en el caso cubano no se trata de empresas que están especulando digamos para aumentar los precios sino que en Cuba los cubanos creo que no pagan nada por la energía sin embargo eso no hace que la gente no piense que la energía no sigue siendo un derecho así como hay muchos cubanos que a pesar de que han tenido educación gratuita y medicina gratuita hay determinados sectores que entre otras cosas por influencia de las redes sociales por influencia de la televisión por la influencia que tienen de la propaganda estadounidense que es la que tienen más cercana añoren otras cosas y digamos también se suban a esta digamos a esta a esta ola de de protesta y de de reclamo y de de alguna manera no valoración de aquello que tienen digamos como porque lo consideran un derecho adquirido lo cual también es cierto digamos porque en realidad este si no no termina termina y no no que en realidad es cierto digamos tampoco tampoco se puede estar especulando con que la gente digamos deba estar deba sentirse agradecida por aquello que en realidad es un derecho digamos no debería serlo ni en Cuba ni acá digamos lo que son derechos son derechos y y y los derechos generan nuevas necesidades en la gente y y en algunos casos hay siempre hay otras necesidades nuevas que son insatisfechas ¿no? qué sé yo como como ahora tal vez que los cubanos lo necesitan digamos yo hablaba con una colega periodista el otro día que realmente tiene una necesidad de un teléfono celular se le había roto el teléfono celular y tenía su drama digamos personal individual si querés porque además es una de las mejores periodistas cubanas en especializar en el tema vacunas y su drama digamos individual personal era que no tenía un celular de reemplazo para su laburo ¿no? digo para ponerlo en un ejemplo en chiquito por supuesto que esta colega no convertía esto en un tema de dictadura democracia régimen castrista ni ninguna de estas historias que se con la que con la que trabajan los medios de incomunicación masiva ¿no? es cierto lo que decís en cuanto que hay una generación que a lo mejor nació en este proceso no vivió toda la etapa de la revolución porque ya son muy grandes los que vivieron la etapa de la revolución y se enfrentan frente a la propaganda del consumismo proveniente de otros países y bueno añoran cosas que ellos no tienen pero que lamentablemente es producto del bloqueo al que están sometidos ¿no? Yo lo que quería preguntarte son dos cosas luego de hablar primero hablar de las vacunas pero quería antes decirte nuestra prensa específicamente hablo de nuestra prensa ha transmitido la semana pasada en cadena y han hecho debates entre cubanos castristas y cubanos no castristas en la televisión es decir que nunca sucedió eso con Colombia y si sucedieron las imágenes con Bolivia estos medios que se prenden la primera protesta que hay en Cuba es lo que sale en todos los medios en cadena nacional ¿cómo podemos eliminar no eliminar ¿cómo podemos contrarrestar esto? porque realmente estamos primero fue Venezuela como dijiste vos después fue Bolivia ahora Costa Rica no Costa Rica no Haití y ahora Cuba ahora el tema es Cuba encontraron por doble darle a Cuba ¿no? ¿y qué opinas vos al respecto con la posición de estos medios? de los medios en general porque son muy pocos los que no hacen eso ¿no? sí mira este a ver yo creo primero creo que que históricamente la derecha tiene una mayor experiencia en el manejo de los mensajes y en el manejo de lo que llamaríamos de ideología dominante ¿no? digamos de en el manejo de generar relatos y esto se ha potenciado mucho a través de las redes sociales porque en cada uno de los episodios de los que vos mencionaste tenés que en medio minuto te generan cuentas falsas y boots es decir robots que pueden postear tweets en fracción de segundos y en una cantidad que ningún ser humano podría hacerlo ya sea castrista o anticastrista digamos para seguir simplemente con la con la terminología que utilizaste puede mandar caricias significativas desde Santiago desde Cuba caricias significativas son los mismos ¿no? claro claro digamos hace yo suelo relatar digamos primero que además que ha habido esto está documentado yo recuerdo haber comentado cuando en la última elección presidencial en Brasil la elección digamos en la que se impuso Bolsonaro este Facebook había inaugurado una sala que además no casualmente se llamaba este sala de guerra digamos tenía el cartel yo he visto la fotografía del cartel War Room sala de guerra donde no solo ellos podían ver las tendencias en tiempo real sino también modificarlas y Facebook antes de la elección de Brasil hizo varios ensayos particularmente en elecciones en la India y de alguna manera como si hubiesen descubierto la vacuna contra el coronavirus anunciaron en su momento que habían logrado que Facebook había logrado transmitir emociones ¿qué quiere decir transmitir emociones? concretamente que Facebook por mencionar una sola de las redes lo que puede hacer es hacer digamos hacer generar odio o generar amor generar repulsión generar digamos pero ellos la verdad que lo lo anunciaban como si fuese un gran descubrimiento un gran avance para la ciencia o para la humanidad y de lo que estamos hablando es de esto que después estamos viendo en la vida real que fundamentalmente yo lo suelo explicar también con con algo que ocurrió ya hace bastantes años que fue la invasión a Irak y lo menciono porque la invasión a Irak ustedes recordarán fue precedida de todo el tema de las supuestas armas químicas y de destrucción masiva de Saddam Hussein ya antes digamos que fue absolutamente instalada por los medios en un momento en que todavía no había digamos estamos hablando del año 2003 donde todavía no existía el furor de las redes sociales con las cuales convivimos hoy pero en ese momento en el momento donde se produjo la invasión que costó más de medio millón de muertos y dicho esta cifra no por mí sino por la comisión investigadora británica del gobierno británico que participó en esa misma invasión los medios fueron los grandes medios fueron los cómplices de esa de esa fantasía porque de hecho sabían y y fue ese el momento en que se instaló el tema de la posverdad es decir que la verdad no importaba lo que importaba era de alguna manera generar un relato virtual y desde esa época estamos conviviendo con este fenómeno de la posverdad donde como decía antes la verdad la verdad verdadera importa bastante poco digamos lo que importa es lo que aparece en las redes entonces si las redes y los medios de comunicación te dicen que estas son las manifestaciones históricas en Cuba yo recuerdo haber estado en Cuba en 1994 donde el famosísimo periodista de CNN Andrés Oppenheimer estaba terminando de escribir un libro que se llamaba Las horas finales de Castro y ese libro seguramente vendió mucho pero de todo modo pero de todo modo digamos ese título no tiene nada que ver con la realidad de última además Fidel murió por una digamos sus horas finales vinieron por una cuestión biológica no ideológica ni política fue en todo caso la biología la que lo alejó del poder lo mismo que ocurrió después con Raúl Castro y hoy hay otra generación tal como decían ustedes antes que no es la generación histórica de digamos que que protagonizó la revolución y eso bueno evidentemente que seguramente eso también influye en este contexto de hecho Raúl Castro reapareció en escena en el contexto de esta protesta este pero pero este vivimos mucho en este tipo en estas construcciones de los medios y de las redes sociales este que son que son sumamente peligrosas ¿no? este a tal punto que son las redes sociales las que le han prohibido la expresión a Donald Trump este ¿no? Sí, efectivamente Walter la verdad que estamos muy agradecidos por esta nota este hablaríamos todo el programa con vos pero acá tenemos una frase este programa es peronista y decimos que el tiempo es tirano profugo pero seguramente vas a tener otra oportunidad de hablar con vos es un gustazo y bueno muchísimas gracias sobre todo para hablar de las vacunas ¿no? no, bueno yo para los que estén interesados digamos yo por eso decía que como el tema de las vacunas hoy de alguna manera también está en el centro de la geopolítica yo hace un tiempo que estoy haciendo una newsletter diaria sobre el tema digamos porque creo que la pandemia no es el fin del mundo pero sí es el fin del mundo como lo conocimos y bueno lo vamos vamos a entonces a interiorizarnos en nuestro vecinos vecinos como se accede eso es lo que estaba por hacer aquellos que tienen aquellos que tienen la aplicación de telegram que es una aplicación semejante a la de whatsapp en la aplicación de telegram simplemente en el buscador que es donde está la lupa de telegram simplemente con teclear las palabras pandemias en plural y vacunas en plural acceden a mi canal de telegram donde hay información casi de 24 horas sobre todo el tema vacunas inclusive todo el tema de las vacunas cubanas y sobre todo los temas tanto de las fake news relativas al tema como todo el cambio geopolítico y el cambio cultural y social que va a producir la pandemia bueno muchísimas gracias Walter Gubar te vamos a volver a llamar y podríamos seguir hablando todo el programa pero bueno tenemos que ir a la tanda así que muchísimas muchas gracias fuerte abrazo y a seguir cuidándonos todos